Hola, seguidores de Chica Noticias, y durante el acto de inauguración de la Ronda de Valencia, el gobernador Orlando Benítez hizo el acto de transmisión gubernamental al gobernador electo Erasmo Zuleta, quien tomará posesión el 1 de enero del año 2024 para tomar las riendas del Departamento de Córdoba durante los próximos cuatro años. A título personal y como ciudadano cordobés, quiero agradecerle profundamente por estos últimos cuatro años. Durante los cuales los cordobeses volvimos a creer en la institucionalidad. Hoy Córdoba presenció un acto simbólico de relevancia con un gobernador saliente imponiendo la banda a un gobernador entrante. Y una comunidad étnica, la embera, entregando nuestra banda, el cual recibo con el mayor compromiso de defender como ellos lo hacen, nuestros recursos naturales que son nuestro mayor tesoro. Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba. Te desea una feliz Navidad y un próspero año 2024.